¡Suscríbete al canal! Les enseño la próxima vez que nos veamos. Claro. Vale, pues monta una exposición y me das un pase VIP. Y tú dame la cámara. ¿Cuándo la montas? Ay, ¿sabes lo que se me está aburriendo? Pues hacerme una foto y empezar tu exposición con mi foto. No vas a tener tanta suerte. Gracias. Oye, me lo he pasado bien, ¿eh? Vale. ¿Cuándo volvamos a vernos? Pues... Dame tu número y te llamo. 661-04-4699. Vale. Hazme una llamada perdida al mío. Y así tengo yo el tuyo. Vale, cuando cargue el móvil te llamo. Venga, nada menos. Te he dicho que no tengo saldo. Bueno, pues lo apunto, ¿eh? Dime. ¿Y para qué lo quieres? Joder, tía, acabamos de follar. Dame tu puto número de móvil. Coño. No quieres que volvamos a vernos. Vale. Ya veo. Esto simplemente ha sido un rollito de una noche, ¿no? Y los dos tenemos que entender que cada uno va a tirar por su sitio y punto. Y por el mío... Y tú... Y tú, pues bueno... Se ve que eres de esa clase de personas que te gusta fallarte a la gente y luego salir corriendo... Antes de que empiecen a saber cómo eres, ¿no? ¿Y qué quieres saber? ¿Que nací en Burgos? ¿Que tengo 29 años, que me gusta el color azul y helado de fresa, por ejemplo? Pues si es eso lo que hay que saber de ti... Me das pena. Pues me alegro. Vale, tía, perdona. Me ha pasado un poco. Me gustaría que quedáramos como amigos, por lo menos. Mira, vamos a hacer una cosa. Te doy mi número. Si eres capaz de no llamarme en un mes, quedamos. Si me llamas antes... ¡Dámenos! Eres. ¡Dámenos! Y ya está. 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 Y ya está.